Es muy correcto, muy carnicero, con buena costilla, con buenos cuartos. Es un excelente borrego, con un tamaño moderado, pero con 130 kilos, con dos dientes, creo que es un buenísimo animal. El segundo borrego nos encantó a los dos, tanto a Manuel como a mí. Nos hubiera gustado ponerme la cabeza de algunos de nosotros. Tiene 142 kilos, con dos dientes, está con un poquito más de micronaje, está con 38 micras, son 4 micras menos, que es la diferencia. Pero con muy linda carga, muy buen conformado, excelente trasero, tiene ese borrego muy bueno de atrás, muy largo de mi ojo. Y la verdad que ese borrego nos encantó, perdido con el primero, por el que tiene 4 micras más y porque nos hubiera gustado la cabeza un poco más tapada y sin esos detalles de pigmentación que tiene. El tercer borrego también nos gusta muchísimo, es un borrego también con 38 micras y tiene unos cuantos kilos menos de carne que los otros. Anda por 120 kilos, creo. ¿Cuánto era que pesaba el borrego? Pero alrededor de 120 kilos. Pesaba 10 o 12 kilos menos que el primero y casi 20 kilos menos que el segundo. Pero es un 118 kilos, es un muy buen borrego, muy moderno, muy discreto, muy bueno de cabeza, muy bueno de atrás y con un vellón suave, que a nosotros también nos gusta. También un poco con 38 micras. Con respecto al borrego que lo sigue, en definitiva, nos inclinamos por el tercero y no por el cuarto porque tiene una micra más, pero desde el punto de vista de la carne es más carnicero que el otro. Y los otros dos borregos son muy lanudos, muy lenzos, con muy buen vellón, nos hubiera gustado un poquito mejor de comida. Bueno, muchas gracias. Para terminar la categoría vamos a pedir al señor Omar Poletti, miembro de comisión de la Sociedad Rural de Mercedes, que haga entrega al primer premio y campeón, que es el que está en primer lugar.